Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxe. La relación de Saúl Canelo Álvarez con PBC apenas duró una pelea. La ilusión de verlo contra David Benavides se esfumó, por lo menos para el mes de mayo. PBC no se quedó con los brazos cruzados. Le mandó un duro mensaje al mexicano por evadir el pleito con el monstruo Benavides. Con una publicación en sus redes sociales, dio a entender que tiene miedo. Trascendió que el rompimiento de Canelo con PBC se dio porque buscan imponer la Benavides en el mes de septiembre, así que decidió dar un paso al costado y buscar otra opción con Eddie Herm. Este reporte provocó que el jalisense fuera llamado cobarde, por preferir a rivales como Edgar Berlanga o incluso Jaime Munguía. PBC noqueó a Canelo con publicación en redes sociales. A pocas horas de la noticia, PBC le mandó una indirecta a Canelo mediante una publicación en redes sociales que dice ¿Tienes miedo a los monstruos? Acompañado de un video con los mejores momentos de David Benavides, los comentarios del post coinciden en que es un duro mensaje para el tapatío, al presuntamente evadir su pelea con el México americano. Canelo firmó un contrato de tres peleas con PBC, misma promotora de Benavides, por lo que la afición se ilusionó con la esperanza de verlos en el cuadrilátero. Una vez más, estarán en empresas diferentes, así que se vuelve a complicar el encuentro. El monstruo Benavides decidió subir de las 168 a las 175 libras, mientras el jalisense apunta a Munguía o a Berlanga. Así fue como un post en redes sociales encendió la polémica acerca de si Canelo tiene miedo de enfrentar a Benavides. El duro mensaje de PBC al mexicano se dio justo al poco tiempo de que se rompiera el vínculo. Lo cierto es que pasa el tiempo y todavía no se ve cerca el pleito entre Saúl y Benavides, una contienda que todos desean ver. Hemos enfrentado a lo mejor Y ahora que dicen que el tema Benavides Que no quiere pelear Que Saúl le tiene miedo Nunca ha habido un boxeador que se sube al ring Desde los 15 años A debutar a profesional No le puede tener miedo a nada Sí, obviamente, a veces no salen de acuerdo Por eso hay muchísimas peleas que jamás se dieron O que se dieron ya a los años No es fácil negociar una pelea grande A veces el campeón quiere más dinero A veces el retador pide más Piden ciertas cosas, no se acomodan los promotores Las televisoras Hay muchísimas cosas que a veces la gente ajena al boxeo No sabe, pero no es fácil hacer las peleas grandes